Todos los primos son Nunca te he metido Nunca te he escondido nada Siempre me tuviste cuando me necesitabas Nadie mejor que tú sabrás Que di todo lo que pudiera ¿Cómo dice? Te vas así como sin nada Acordándome de la vida Carchando la mirada Y tú y yo ¿Dónde? El amor que me juraba sin tú ¿Y dónde quedó el amor? ¿Qué serás, mi hija? Si es que te he fallado Dime cómo y cuánto has ido Si es que te has cansado Y ahora me echas de un olvido No habrá nadie quien te amará Así como yo te vuelvo a amar Te vas así como sin nada Acordándome de la vida Me agachando la mirada Y tú y yo ¿Dónde? ¿Dónde? Y el amor que me juraba sin tú ¿Dónde? 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 Una llama que arde en el fondo de mi corazón Acordándome la vida Y tú, y yo Donde, y el amor que me jurabas y tú Gracias Gracias, se queda Buenas tardes, gracias Gracias, mi reto mexicana Nos vemos en la próxima ocasión Dándole la vida de toda mi raza Con el piso Amigos, esta es la presentación De los grupos de Durango Gracias, mi reto mexicana